Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Omar Ortiz y en este video vamos a hablar acerca del tema del barnizado de las piezas. Aquí tengo una pieza pequeña que mide cerca de 40 por 50 centímetros y voy a barnizar esta pintura. Ahora, cabe mencionar que la pintura tiene alrededor de un mes de haber sido terminada y que se ha estado secando. La voy a barnizar hoy después de 30 días con un barniz que me permite hacer eso. Estas son las herramientas que comúnmente utilizo para barnizar. Quiero mencionar que lo que voy a decir en este video son los métodos que yo empleo. No quiere decir que sean los mejores. Entonces, lo que voy a mencionar aquí es lo que yo he venido haciendo durante 15, 18 años que he estado barnizando. Les platico. Este es el barniz que he utilizado durante la mayor cantidad de tiempo que he estado barnizando los cuadros. Lo he utilizado en diferentes marcas. Esta es una marca local de ATL. Es un barniz damar que es para óleo y se puede encontrar casi en cualquier tienda. Este es un barniz que dependiendo de las condiciones de secado, si se utilizó algún secativo, la cantidad de capas de óleo, debemos de esperar cerca de entre 4 y 6 meses para poder aplicar este barniz después de haber terminado la pintura. Este es el método tradicional. Es un barniz damar. Tiende a amarillar un poco con el tiempo. Normalmente lo aplico en una sola capa, pero bastante generosa, con mucho material. Y el siguiente barniz es este barniz que tengo cerca de 2 años utilizándolo. Es un barniz de Winsor & Newton. Es un barniz que se llama barniz de retoque. Las características de este barniz es que puedes seguir pintando encima de él una vez que hayas barnizado. En caso de que quieras aplicar un barniz intermedio para ver cómo está vibrando el color, la intensidad, etc. Entonces, si aplicas este barniz de retoque, puedes seguir pintando encima de él si así lo deseas. La otra es que este barniz puedes aplicarlo 10, 15 días después de haber secado al tacto la pintura. Es un barniz que no es definitivo, pero puedes darle una protección y un acabado como para entregar la pintura si es que el tiempo es un problema. Entonces, este barniz puedes barnizarlo con un tiempo corto después de haber terminado de secar la pintura. Y si lo deseas, puedes seguir pintando encima de él. Solo hay que aclarar que no es un barniz final, pero funciona bastante bien. El problema es que me parece que este barniz está hecho a base de petróleo y huele bastante. Entonces, cuando apliquen este barniz, hay que hacerlo en un espacio donde tengas ventilación por el tema del olor. Este otro barniz, también lo he aplicado desde unos dos años a la fecha. Es un barniz de Winsor & Newton. Es un barniz de acabado final, brillante. Obviamente, queda menos brillante la pintura una vez que se seca el barniz, que como se ve cuando lo estamos aplicando. Este barniz, al igual que el barniz Damar, debes de esperar, según lo que tengo entendido, entre cuatro y seis meses para aplicarlo. Este barniz es totalmente transparente. Es bastante viscoso. Deja un acabado bastante interesante. Me gusta el acabado que deja. Estos otros dos barnices, tengo cerca de un año utilizándolo. Varios colegas, amigos, pintores, sé que lo utilizan. Me lo han recomendado. Es de la marca Gambling. Es la serie Gambar. Son exactamente iguales. Solamente uno es brillante. Parece inclusive como agua. Es muy líquido. Es más líquido que el barniz de Winsor & Newton. Este se siente más viscoso. Este es brillante y este es satín. Entonces, el que es satín hay que mezclarlo bastante bien antes de utilizarlo. Ambos se usan de la misma manera. Solo el que es satín queda mucho más opaca la pintura. Intensifica los colores, pero al final cuando se seca es un poco más opaco. ¿Cuál prefiero de estos dos barnices? Entonces, prefiero yo regularmente el barniz brilloso. Explico por qué. Cuando barnizas con el barniz brilloso, la pintura, los colores oscuros sobre todo. Vamos a ver el ejemplo en esta pieza en el área del cabello y tal vez en los colores oscuros del color rojo en el fondo van a quedar más intensos, van a quedar más saturados. El único problema sería que tenemos que encontrar una buena iluminación para la pintura. Que el espectador no se encuentre con un reflejo en un ángulo donde choca con alguna fuente de luz y que eso pueda ser un problema. Una vez que resolvemos la iluminación con la pintura, el acabado que en lo personal me gusta más es el acabado brillante. Si no queremos tener problemas con dónde se va a colocar la pintura y el tipo de brillo que nos va a dar podemos irnos con el barniz satín. Este es satín y hay otro que es mate, que todavía es más opaco que este. Este, digamos, es un intermedio entre mate y brilloso. Les explico, una botella de 500 mililitros a mí me ajusta para barnizar cerca de 5 o 6 pinturas de 1 metro 40 por 1 metro 80. Entonces eso quiere decir que el barniz rinde bastante. Lo aplico en una sola capa, bastante generosa. Trato de ser muy rápido y muy cuidadoso cuando estoy barnizando porque no doy una segunda pasada sobre lo que ya apliqué. Vamos a ver el ejemplo enseguida cuando esté barnizando esta pieza pequeña. Este barniz es un barniz de acabado final. Estos dos son de acabado final. Me parece que están hechos de manera sintética. No huele nada. Eso me parece bastante interesante, bastante bueno. El barniz es muy líquido. Se extiende bastante. Y este barniz, aún siendo de acabado final, lo puedes aplicar 10 o 15 días después de haber terminado la pintura. Entonces, digamos que el barniz de gambling es parecido al barniz de retoque de Winsor & Newton. Pero este es un barniz de retoque, es un barniz que no es final. Y este sí es un barniz final. Si aplicas este barniz, ya no puedes seguir pintando encima de él. Pero si ya estás seguro que tu pintura ya está terminada, esta es una muy buena opción. Tengo aquí una vasija donde puedo vertir el barniz en un recipiente como este, asegurándome que está libre, que no tiene aceite, que no hay polvo, que está limpio. Ponemos el barniz en nuestro recipiente. Y de aquí podemos estar tomando el barniz para aplicarlo en nuestra pintura. Aquí tengo los tres tipos de brocha que he utilizado. Últimamente casi todo lo resuelvo con la brocha de esponja. Esta es una brocha de cerdas sintéticas. No es tan rígido. Está bastante limpia. Tengo mucho cuidado de limpiar las brochas, cualquiera de estas tres, después de que termino de barnizar. Y es muy importante que reserven la brocha que van a usar para barnizar, solo para barnizar. Que no la utilicen nunca con algún tipo de color, porque el color va a quedar de alguna manera en las cerdas. Y tarde o temprano va a liberar ese tono y eso nos puede ocasionar un problema. Entonces, las brochas que utilicen para barnizar, solo para barnizar. Es conveniente que las brochas que utilicen sean mayores a dos o tres pulgadas para que su acabado quede parejo. Entonces, utilizo estos dos tipos de brochas, dependiendo del tamaño del cuadro. Ambas son de pelo sintético, son planas y las limpio muy bien después de terminar. La otra es esta brocha de esponja, que la pueden encontrar en algunas tiendas de pintura o Home Depot. En ocasiones las venden en una sola pieza o vienen en un paquete con diferentes tamaños. Esta es una brocha de esponja. Ahora, tengo un año utilizando esta brocha. La he utilizado yo creo que unas 20 veces y está perfectamente en buen estado. Eso quiere decir que me preocupo por limpiarla bastante bien una vez que termino. La manera en que limpio cualquiera de estas dos tipos de brochas es que después de terminar de barnizar, las lavo con aguarras de limpieza o turpentina, quito el exceso, las seco la brocha con alguna toalla y después con agua caliente y jabón neutro, lavo la brocha y la tallo hasta que creo que ya no está soltando material. Una vez que la dejo secando, posiblemente la brocha esté un poco rígida, solo es cuestión de, con la mano, ya que está seca, doblar las cerdas y vuelve a recuperar su flexibilidad. También utilizo un par de guantes de látex para no manchar mis manos, no contaminar y tengo siempre a la mano una toalla por cualquier cosa que haya que limpiar. Perfecto. Estos son los materiales que utilizo para barnizar. Vamos ahora a la práctica. Bien, vamos a barnizar esta pintura. Tengo aquí una toalla de microfibra que voy a pasar para quitar cualquier exceso de polvo que pudiera tener. La toalla está seca, no la vayan a mojar, tiene que estar seca. Voy a utilizar la brocha de esponja y voy a barnizar con barniz gambling brilloso. La pintura tiene los cantos, las orillas de color negro porque fueron pintados con pintura acrílica, teniendo mucho cuidado de que la pintura no pasara a la capa de oro, que quedara solamente en el vértice. Entonces, voy a barnizar solo el frente. Voy a tratar de tener cuidado que el barniz no corra por una orilla para que los cantos no se manchen de barniz. Si eso llegara a suceder, tal vez lo que tendría que hacer es pasarle barniz a toda la orilla para que no se vean gotas que están corridas. Batimos un poco nuestro barniz, aunque este tipo de barniz no es tan necesario porque no hay prácticamente nada que mezclar, todo está transparente. No voy a utilizar el recipiente para el barniz, lo voy a hacer directo, es una pintura pequeña que me permite hacerlo. Lo que quiero que observen es, ojalá logre captarse esto en la cámara, cómo cambia el color una vez que aplicamos el barniz. Sobre todo las zonas oscuras son las que se intensifica bastante el tono. Si en la pintura predominara el color blanco o colores claros, casi no se notaría diferencia antes y después del barniz, pero en los colores oscuros sí hay una diferencia enorme y todo resulta más vivo. Comienzo a barnizar de una esquina en una orilla y de ahí voy avanzando, tratando de no regresar. Y si tengo que regresar para estirar un poco el color, lo hago de manera rápida. No lo hago 15 o 20 minutos después de haber aplicado el barniz, porque seguramente ya estaría en un proceso de secado, donde tal vez empiezo a dejar raya o se atora la brocha. Otra técnica es que cuando estén barnizando, no lo hagan de la orilla hacia adentro, porque al momento que ejercen presión en esta zona, el barniz se va a correr hacia afuera. Entonces tenemos que depositar el líquido adentro y de adentro correrlo hacia las orillas y en la orilla levantar un poco la brocha para que no esté tan cargado el material en la orilla y evitar que corra. La otra es que podemos irnos con un movimiento paralelo a la orilla, casi casi con la pura esquina, evitando que el barniz se salga de la superficie de arriba. Con esa cantidad es suficiente y el resto para que no corra por la botella con la misma brocha. Vamos a lo limpio, pueden observar cómo se nota la diferencia de lo que no estaba rizado y lo que sí estaba rizado, cómo se intensifican los colores. Movimientos suaves, tratando de que sea en un solo sentido, ahorita estoy trabajando de izquierda a derecha, aquí me imagino que pueden apreciar la diferencia de lo intenso que se ve el rojo comparado con el área que no tiene barniz y el cabello. Esto no tiene barniz y esto ya tiene barniz. Los tonos de la piel, observen cómo cambian. Si la pintura no estuviera seca, la reacción que tendría el barniz sobre el hoyo sería que lo removería y se mezclaría el hoyo con el barniz y echaríamos a perder nuestro cuadro. Entonces, lo más conveniente es asegurarnos que la pintura está bien seca. Voy a continuar. No es necesario de momento agregar más barniz porque aquí hay bastante. Voy a hacer el movimiento que les comentaba en la orilla. Tomo barniz del centro, me voy a la orilla y con mucho cuidado trabajo sobre la orilla sin que se corra el barniz. Voy a girar el cuadro para que vean que no hay barniz en ninguna orilla. Bien. Con mucho cuidado me voy a preocupar por trabajar en los contornos y después ya con un poco más de libertad trabajo en el centro. Es muy cómodo trabajar con estas brochas de esponja Hay gente que opina lo contrario. A mí me ha funcionado bastante bien. Esta pintura no tiene demasiado relieve. Entonces, no hay el conflicto de que la brocha no penetre a las partes más complicadas. En ese caso, tal vez sí sea conveniente utilizar una brocha de cerdas para que cada cerda se vaya adaptando a la superficie de la pintura. Aquí tenemos algo de textura pero no es tanta como para crearnos conflicto de trabajar con esta brocha. Entonces, esta brocha es apropiada para esto. Bien. Los contornos ya los tengo. doy una revisada. Normalmente conviene ponernos a la altura contra un reflejo de luz donde podemos observar si es que hay algunos huecos o algunas zonas donde no hay barniz para evaluar. Perfecto. Bien. Aparentemente ya cubrí toda la zona. Ahora me voy a preocupar por dar una capa con movimientos horizontales izquierda-derecha y después otra con movimientos encontrados de arriba hacia abajo. para asegurarme de que el barniz tiene una capa pareja en toda la superficie. Si se fijan no estoy devolviendo el trazo. Estoy solamente utilizando una cara de la brocha y con esa voy trabajando. Bien. Ahora giro mi brocha y utilizo la otra parte que no está cargada de material y doy los movimientos encontrados. No estoy tocando la orilla. Estoy empezando como dos o tres centímetros antes y aquí en esta orilla así llego hasta el final y levanto un poco la brocha. Lo mismo aquí. Ahora voy a dar un paso en las puras orillas para evitar que se haya generado una acumulación de material. la capa de barniz fue bastante generosa. No será necesario dar otra capa una vez que esto haya secado pero si fuera el caso deberían de esperar mínimo 24 horas para dar otra capa de barniz en caso de que sea necesario. Otro consejo es que su pintura debe de estar en horizontal para evitar que el barniz corra. Yo tengo mi pieza esta es pequeña en una mesa cabe bastante bien pero si es una pintura grande normalmente pongo dos mesas y apoyo las orillas de la pintura y barnizo sobre la pintura en horizontal. Si esto estuviera vertical es muy probable que la pintura se corra y eso nos ocasiona un problema. Entonces una vez que ya la hayan barnizado y les haya quedado espectacular no corran con la emoción a querer levantar la pintura y tenerla en vertical durante algún tiempo porque es muy probable que el material se vaya a colgar. Entonces tengan calma dejen la pintura así mínimo por unas cinco o seis horas no la toquen cuiden de que en el ambiente no haya polvo o alguna basura algún mosco que le pueda caer encima porque se le pegaría. Entonces es conveniente barnizar en un área basotecho digamos donde no haya polvo pero que tengamos ventilación. Entonces yo mi pintura la voy a dejar así mínimo cinco o seis horas no la voy a tocar porque podríamos correr el riesgo de que se cuelgue el material. me parece que la pieza quedó bastante bien. Esto se ve demasiado brilloso y líquido pero es porque está fresco el barniz una vez que esto se seque el brillo se va a matizar un poco. Bien amigos hasta aquí llegamos con este video del proceso de barnizado de una pintura. Quiero aclarar nuevamente que lo que les acabo de compartir es mi experiencia en el proceso de barnizado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!